Aquí seguimos en el área de cerca de la cacería, la ceibita o el ceibalito, el ceibalito se llama el cacerío y podemos apreciar aquí en este remanso que hay variedad de peces ya muertos. Algunos que están ya muriendo y podemos ver que en la orilla hay cualquier cantidad de cangrejos, unos muertos y otros que están como escapando, saliéndose del agua. Acerquémonos un poco más. Se puede ver cualquier cantidad de peces curruco, bebés de entre 5 y 10 centímetros que ya están muertos. Tal vez unos 100 metros río abajo encontramos el punto donde estaban muriéndose en el momento. Aquí podemos ver algunos peces diablo o pez diablo que están aprovechándose de alimentarse de bebés de curruco que ya están muertos. Y lo preocupante es que pudimos ver que hay muchos malaches, hay muchos malaches alimentándose de los peces que están muriendo. Entonces, seguramente en algún momento esto va a repercutir en ellos, dependiendo la cantidad de peces que coman y lo contaminados que estén. Aquí nos vamos a acercar un poco a la orilla y ahí se puede ver cómo están los peces yéndose hacia la orilla. Podemos ver cualquier cantidad de sardinas y de otras especies de peces que están como tratando de escapar. Pero por lo visto solo es cuestión de tiempo. Aquí podemos ver un bebé cangrejo que está en la punta de un palo aquí. Podríamos acercarnos, mucha. Yo sé que hay un poco de corriente, pero podríamos acercarnos. Ahí se puede ver el cangrejo bebé que está... Peche, ahí mira. Yo miro que para abajo va esto. No, pero vamos allá y después todo lo que quieran. Aquí podemos ver el bebé cangrejo, que está arriba de la punta del palo, tratando de escapar del agua. Y aquí podemos ver la cantidad de peces de diferentes especies que están también huyendo. Son currucos, hay mojarras que le llaman pozoleras, hay inclusive una grande acá. Esta que está acá. ¿Cómo le llaman a esta? Esta es... Colorada. A esta mojarra le llaman colorada. Una curvina. Allá se puede ver una curvina si pudiéramos acercarnos, Francisco. Ahorita, ahorita. Podemos ver peces muertos y peces que se están muriendo. Y peces que están haciéndose a la orilla. Podemos acercarnos a la... Es liseta, ¿verdad? Urbina. Aquella no es la que le llaman palometa. La que está boqueando allá. Podemos ver también una palometa que está allá prácticamente muriéndose. Por acá viene. Aquí podemos ver un jolote. También un pez diablo. Aquí podemos ver... Acérquenme jóvenes porque todavía está boqueando este pez. Esta palometa todavía se encuentra respirando, pero prácticamente está muerta. Aquí hay más... Más peces muertos. Vemos el jolote como de, ¿qué? 30 centímetros. Que capturó el amigo acá. Y también un pez diablo. El amigo aturo, dígale. Aquí se puede ver de que todavía hay respiración. También estos. ¿Están en la red? ¿Están en la red? ¿La vas, la vas? Ahí hay una grandota allá. Fíjate que está bien. Hay una grandota. Y aquí pues ya se pueden ver algunos que ya están muertos. Y aquí pues ya está. Y aquí pues ya está. Y aquí pues ya está. Y aquí pues ya está.